6 carreras de sprint, sinónimo del crecimiento de la Fórmula 1 o un exceso por parte de la categoría. Hola amigos de Grande Premio, yo soy Douglas Rocha y en este nuevo video de nuestro canal de Grande Premio en Español vamos a comentar el número de carreras de sprint en la Fórmula 1 en 2023. Pero antes les invito a dejar su like en este video, a suscribirse en nuestro canal y también a decirnos en los comentarios si 6 carreras de sprint es un número suficiente, un número bueno para la Fórmula 1. La Fórmula 1 va a tener en 2023 6 carreras de sprint, el doble de 2021 cuando se creó esta manera de clasificación y también el doble de 2022. La confirmación la hizo Stefano Domenicali, el director ejecutivo de la categoría, quien dijo que las sprint llevan emoción y entretenimiento para los fines de semana de la Fórmula 1, lo que es correcto, pero también dijo que esto representa el crecimiento de la categoría. Pero agotar mecánicos, pilotos, trabajadores involucrados en la Fórmula 1 y los propios aficionados no me parece correcto, principalmente después de anunciar un calendario récord con 24 etapas también para 2023. Además hay que recordar que en fines de semana de carreras de sprint solo hay un entrenamiento previo y en una Fórmula 1 que se declara austera, que limita los gastos y los tests, esto queda cada vez más difícil para los equipos conocer y desarrollar el coche y hay que recordar que el coche este año en un nuevo reglamento es totalmente nuevo y aún tiene misterios para los equipos. Así que me parece sí un exceso de la Fórmula 1 6 carreras de sprint. ¿Y vos qué opinas? ¿Estás de acuerdo? Decinos en los comentarios, deja también tu like en este video y suscríbete en nuestro canal. ¡Suscríbete al canal!